En el año 2011 fue lanzada al mercado la Nintendo 3DS, una consola portátil que destacó por superar con creces las cualidades de su antecesora, la Nintendo DS. Y es que la Nintendo 3DS no solo había dado un salto a nivel gráfico y potencia, sino que fue innovador al presentar títulos con efecto 3D que podían jugarse sin necesidad de lentes especiales. Desde su lanzamiento hasta su final, esta consola tuvo distintas versiones que le hicieron sentir fresca y con variedad. Por eso el día de hoy hablaremos de la evolución de los modelos de Nintendo 3DS. Así que toma nota que esto te va a interesar. Nintendo 3DS Alt El primer modelo de Nintendo 3DS también es conocido como el modelo Alt y fue lanzado en 2011. Esta versión es característica por ser muy compacta y cómoda para transportar hasta dentro de tus calzoncillos sin sentir incomodidad. De lo resaltante en ella tenemos la presencia del efecto 3D estereoscópico, que además de ser interesante y darle un toque único a los juegardos, podía dejarte visco con el uso excesivo. En cuanto a controles, la consola tiene un solo análogo y cuenta con los botones clásicos de Nintendo y dos gatillos en la parte trasera. Como dije antes, al ser una versión de 3DS muy pequeña, por ende las pantallas son pequeñas también. La pantalla superior tiene una medida de 3,54 pulgadas y la inferior tiene 3 pulgadas. La consola tiene compatibilidad total con cartuchos de Nintendo DS y el diseño de grip sin duda hace que el sistema se sienta como una DS hecha y derecha. Aunque todo parece bello, la batería de la 3DS Alt tiene una autonomía relativamente corta, por lo que si eres un vicioso al juego, puede que esto sea un punto negativo para tu experiencia. Como dato, a esta consola se le podía comprar el accesorio Circle Pad Pro para tener un segundo análogo, y también podías comprar un accesorio para leer tus amigos. Nintendo 3DS XL En el año 2012, la 3DS chiquita y compacta tenía que evolucionar y tener un glow up bien candente, para mejorar aspectos como el tamaño de las pantallas, por ejemplo. Y así vimos cómo fue parida la Nintendo 3DS XL, una versión que seguía manteniendo todas las características del modelo original, mismos controles, mismo efecto 3D estereoscópico, retrocompatibilidad con Nintendo DS y demás. Sin embargo, las pantallas aumentaban en tamaño, midiendo ahora 4.29 pulgadas la pantalla principal, y 3.89 pulgadas la pantalla inferior. Sin duda esto, podía evitar que nuestra vista se forzara tanto como en la 3DS All. Respecto a batería, esta consola tenía una mejor autonomía comparada a la 3DS viejita. Esto fue un plus para más horas de juego, y fue un contra para tu mamá que no podía despegarte de la consola cuando necesitaba que compraras las tortillas. Nintendo 2DS En 2013, Nintendo vio la pobreza de gente como yo, y tuvo un poco de piedad, presentando a la Nintendo 2DS, una consola más barata en precio y en apariencia también. Este modelo mandaba al carajo el diseño de concha de la 3DS original, y nos presentaba un modelo más recto y durote que podía ser incómodo para algunos. Esta consola, además de cambiar por completo en diseño, se deshacía en la totalidad del efecto 3D, por eso el nombre de Nintendo 2DS. Algo bueno es que este modelo, nos evitaba el riesgo de quedar viscos a temprana edad, gracias a que no se usaba el efecto 3D. Aunque es evidente que esta nueva versión daba algunos pasos atrás al presentar nuevamente pantallas pequeñitas, con medidas muy similares al modelo old. Aunque la consola seguía teniendo la misma potencia, y contaba con la mayoría de funciones y seguía siendo compatible con Nintendo DS, la verdad es que la calidad de sus materiales tienen un notable downgrade, ya que la consola se ve más plasticosa, los gatillos aunque parecían ser grandes son más frágiles, y la unipantalla la hacía mucho más frágil ante los golpes caray. New Nintendo 3DS. En el año 2013, la Nintendo 3DS regresó a su modelo de conchita, aunque esta vez la consola presentaba muchas mejoras, empezando por la potencia, ya que esta consola venía con un procesador más potente que mejoraba la capacidad gráfica. De esta forma, salieron juegos que solo se podían jugar exclusivamente en modelos New Nintendo. De ejemplo, el Xenoblade Chronicles, Minecraft, entre algunos otros juegos más. Además, en esta versión, tenemos una mejora notable en el efecto 3D estereoscópico, ya que en los modelos viejitos, el efecto 3D podía verse arruinado con el movimiento que se hacía al jugar. En este caso, la New Nintendo 3DS usaba la cámara interior de la consola para seguir la posición de nuestra cara, y adaptar el efecto 3D sin chingarnos tanto los ojos. Otro aspecto notable es que la consola agregaba un par de gatillos extra que son ZL y ZR. Recordemos que los modelos viejos solo contaban con el gatillo L y R. Además, en New, tenemos un nuevo botón conocido como el C-Stick, el cual funcionaba con un segundo análogo, bastante útil para juegos como Resident Evil Revelations o los Monster Hunter. Además, la consola incluía internamente un lector de Amiibos. De esta forma, ya no tenías que comprar el accesorio por separado. En cuanto a pantallas, el tamaño de la pantalla superior de la New 3DS es de 3,88 pulgadas y la inferior de 3,33. Por último, es interesante que este modelo de consola tenga la posibilidad de cambio de cubierta. Esto sin duda le podría dar más personalidad a tu New 3DS. New Nintendo 3DS XL Nintendo, con sus ansias de complacer al público y echarse otros dólares a su bolsita, en 2015 nos presentó a la New Nintendo 3DS XL, una consola que tiene todas las funciones y la potencia de la New Nintendo, pero con pantallas más grandes. Carajo Nintendo, podías hacer eso desde el principio, pero entiendo que los modelos dan más variedad para el coleccionismo. Y claro, eso también significa más dinero para Nintendo. El tamaño de la pantalla superior en este modelo es de 4,88 pulgadas y la inferior de 4,18. Como pueden notar, el cambio sí que fue algo drástico y perfecto para una mejor experiencia al jugar. Como comenté, la consola sigue teniendo el efecto 3D estereoscópico, mantiene los nuevos botones ZL y ZR, y claro, el C-Stick también está presente. En general, la consola solo aumentó de tamaño para los que les gustan grandes. Las consolas, obvio. Ni un Nintendo 2DS XL. Algo que se puede agradecer a Nintendo es el hecho de tomar en cuenta que a mucha gente le molestaba jugar con el efecto 3D activado. Más allá de forzar la vista, había veces en que el efecto no era realmente necesario en los juegos. De esta forma, en el año 2017, se lanzó el modelo New Nintendo 2DS XL, que se deshacía por completo del efecto 3D estereoscópico. Esto mejoraba la autonomía de la batería de la consola, dándonos más horas de juego. Sin embargo, seguía manteniendo la potencia del modelo New, y claro, con el mismo tamaño grande y perfecto que muchos preferían. En cuanto a controles, no hay diferencia. Tenemos 4 botones traseros, y sigue estando presente el C-Stick. Además de que hay retrocompatibilidad con Nintendo DS, y se mantiene el lector de Amiibo integrado en la consola. En diseño, se nota que la consola es más delgada, y eso la hace ver bastante llamativa a la condenada. Los materiales, aunque lucen económicos, la verdad es que tienen una calidad muy aceptable. Esta vez, estuvo perfecto que la consola fuera estilo concha, a diferencia de la primera 2DS que estaba toda tiesa. Pero bueno, cerebelos, hemos llegado hasta el final de este videito sabrosón. Aunque existieron estos modelos de Nintendo 3DS, la verdad es que cada uno tiene su esencia, y seguramente, si tienes alguno de estos modelos, tuviste muy buenas experiencias con ella jugando. La verdad, es que yo solamente tengo el modelo 3DS Old, o sea, el primer modelo, el más viejito. Aunque mi sueño es poder conseguir la New Nintendo 2DS XL, ya que no soy tan fanático del efecto 3D. Pero cuéntame, ¿tú qué versión de Nintendo 3DS tienes? ¿Qué es lo que más te gusta de esa consola? ¿Y qué otra versión de Nintendo 3DS te gustaría tener? Déjame saberlo en los comentarios. Y bueno, cerebelos, hasta aquí llegó el videito del día de hoy. Si les gustó este video, espero que me puedan regalar su rico like y su suscripción para que sigan recibiendo más contenido sabrosón. Vida eterna para la Nintendo 3DS. Recuerda que esto fue Cerebelo Gamer. Nos vemos en el siguiente videito. Adiós.